¡Muy, muy buenas! Bienvenidos a la colina de Nervión. Hoy te traemos un vídeo sobre Antonio Zarzana, la siguiente perla de la cantera sevillista. Pero antes, suscríbete, dale a like y dale a la campanita. Es gratis y así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos. ¡Comenzamos! Antonio Zarzana, una de las joyas de la cantera sevillista, disfrutó los últimos 10 minutos ante un Ciudad de Lucena en la Copa del Rey. A pesar de que Julen Lopetegui no está contando demasiado con los jugadores del filial, lo cierto es que Antonio Zarzana ya es un fijo en los entrenamientos del primer equipo. Antonio Zarzana es un habilidoso atacante. Puede desenvolverse tanto en banda derecha como banda izquierda y como en el centro. Sin embargo, su posición más común es la de extremo derecho. Juega a pierna cambiada para así poder aprovechar los espacios y tirar hacia el medio. Potencia, velocidad, un 80, muchísimo descaro y muchísima personalidad. Esas son las grandes cualidades de Antonio Zarzana. Un jugador que no ha caído en saco roto, pues los grandes y los gigantes del viejo continente europeo ya se han fijado en él. Equipos como Arsenal, Liverpool, Bayern de Múnich o Madrid ya han intentado su fichaje. Sin embargo, el canterano sevillista ya tiene contrato profesional y durará hasta 2022. Siendo además internacional ya con la selección española a sus 18, Antonio Zarzana es un fijo y un habitual en los entrenamientos de Julen Lopetegui. Ya ha entrado en su convocatoria hasta en 8 ocasiones, tanto en Champions League como en la Liga. Y por todo esto se espera muchísimo desde el club nerviolense. ¿Y tú? ¿Crees que Zarzana tiene futuro en el Sevilla Fútbol Club? Lo leemos en los comentarios. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.